¿Qué tal amigos? Estamos de regreso aquí en Esta es tu casa, gracias por seguir con nosotros. Y les comentamos que bueno, sin duda, un espacio que alimenta el turismo en Cuenca es el Museo de Antigüedades Soy la Quesada, el cual tiene varias salas con diferentes piezas atractivas que crean ambientes tradicionales para quienes los visiten. Es un lugar donde se refleja la cotidianidad de una familia cuencana. Así que las personas que no lo conocen aún, no duden en ir a visitarlo, pues además les comentamos que los fondos recaudados a través de las entradas se destinan en parte al tratamiento de niños con cáncer y en otra parte al mantenimiento del espacio. Vamos a ver. El Museo de Antigüedades Soy la Quesada es una antigua casa patrimonial, en donde se exhiben cientos de piezas recopiladas por la señora Soy la Quesada y su hijo Juan Pablo Flores Quesada durante varias décadas. En el museo, que tiene varias salas, podrás encontrar piezas utilitarias y decorativas únicas, las cuales están muy bien conservadas. Surge hace aproximadamente unos 15 años, a razón de que nuestra madre, la señora Soy la Quesada, ella era una persona como nuestras antiguas mamacitas, ¿no?, que les encantaba conservar sus cositas, sus juguetes, sus regalos. Entonces ella guardaba sus cositas en lo que ella llamaba las urnas, antes llamaban las urnas, y luego empezó ella a poner en vitrinitas. Estos recuerditos se fueron acumulando con el paso de los años. En la primera sala se pueden observar relojes americanos y alemanes, que datan desde 1890, piezas de arqueología, teléfonos, vitrolas, megáfonos y máquinas de coser a mano. También tiene lámparas italianas, colecciones de juguetes de cuerda de 1890 a 1900, radios y televisoras en perfecto funcionamiento. Y si usted sigue atravesando el museo, hay diferentes salas que están destinadas para diferentes tipos de objetos. E ir restaurando e ir aumentando. Esto fue hace unos tres años. Diferentes piezas. Aquí usted observa en este espacio lo que son objetos de sala, como son lámparas, como son figuras religiosas, tanto de madera como de otros materiales. En otra sala de esta casa patrimonial, se recrea un ambiente de la cocina tradicional, llena de antigüedades, entre las que destacan piezas como la cocina a querex, batidoras manuales, morteros de piedra y utensilios de cocina hechos en bronce. Una invitación a toda la ciudadanía cuencana y también de otros lugares a visitar un museo, que va a permitir que tanto la ciudadanía como las personas que decidan visitar este museo, sientan el recordar todo el pasado y vivirlo aquí en este momento, en el presente. Todos estos objetos que se han ido acumulando, el poner a exhibición para recaudar fondos y de lo que se recaude un tanto por ciento va destinado para los niños en Solca. Para quienes buscan una experiencia inolvidable, pueden visitar el Museo Soy la Quesada de lunes a viernes de 8 a 12 del día y de 3 a 5 de la tarde, en la calle La Mar y Convención.